Desde la Fiscalía de Estado de la provincia aseguraron que no habrá fiestas electrónicas en Tucumán hasta que se redacte y se firme el acuerdo del protocolo para este tipo de eventos en Tucumán. Se han consensuado algunos puntos. Primero, la provincia va a autorizar solo aquellas empresas productoras que estén registradas, con lo cual va a haber un registro de empresas productoras. Una vez evaluado ese tema, se va a hacer un protocolo donde va a participar salud, educación y seguridad para ver cuáles son los requisitos para habilitar este tipo de eventos. Lo que la provincia dice es que estamos trabajando todo el tiempo para evitar que Tucumán se convierta en un lugar donde la droga o los estupefacientes se conviertan en consumo masivo. Trabajando todos los días en eso, no podemos darnos el lujo de permitir que una fiesta, por las características o por el público que concurre, sea la puerta de entrada de esos consumos que estamos todo el tiempo trabajando para que no existan. Dos definiciones a tomar el gobernador. Este fin de semana no hay ninguna fiesta y las próximas se van a hacer en base a este acuerdo que estamos gestando. Hasta que no tengamos eso acordado, cerrado y a la firma del gobernador, probablemente todas las actividades vinculadas a este tipo de eventos se postergan. ¿Cómo se va a instrumentar esto? ¿Va a ser ley? ¿Va a ser decreto? Bueno, me está haciendo una pregunta que adelanta un poco la forma jurídica, pero yo entiendo que va a ser probablemente un decreto.